Maribel, guardia, sé sincera cómo fue su relación con el rey del haripeo, Joan Sebastián Así que en Femmos Close Up te contamos cómo vivió la relación esta queridísima actriz de origen costarricense Bienvenidos una vez más a Femmos Close Up El día de hoy les traigo un tema que está bastante bueno Y es acerca de un acontecimiento que sucedió hace más de 20 años en la farándula de México Tú sabes que en Femmos Close Up te contamos todo lo que está pasando pero también lo que pasó Y hoy estaremos tocando el tema de esa relación tan intensa que vivió Maribel, guardia, junto a Joan Sebastián El rey del haripeo Y es que más de uno era fanático de esta parejita en el momento Que protagonizó una de las novelas que trascendió barreras a nivel internacional Siendo la favorita de muchos Entre tú y yo se llamaba Así como lo escucha pues Maribel, guardia, después de más de 20 años Pues saca nuevamente el tema de cómo vivió ella pues esta relación Incluso nos describió de alguna forma pues cómo era la personalidad del rey del haripeo Que a ella la cautivó tanto pero que también le dejó mucho por desear Uno de los comentarios que Maribel hizo en la entrevista fue el siguiente Era romántico, un hombre muy completo en muchas cosas y otras un niño Pero esa parte del niño que era muy bonita al final me hacía falta que eso fuera un hombre Aparentemente pues todo lo que vivió Maribel con su ex esposo pues fue muy lindo Sin embargo este carecía un poco de madurez Cosa que le quedó debiendo a ella pero no fue suficiente para tener una relación a largo plazo Incluso uno de los puntos que ella también nos comentó en esta entrevista Es que además de ser muy cariñoso pues aparentemente también era un poco celoso Y bastante posesivo Y en algunas ocasiones la intentó alejar totalmente de los medios de comunicación De la pantalla chica donde ella trabajaba Ella riéndose en una de las preguntas que le hicieron Pues comentó que el rey del haripeo le dijo en Carolina del Norte Que por qué no se compraban una casita allá Viendo las vacas pues le hizo esta propuesta Lo que Maribel Guardia pues dijo que absolutamente no Porque mientras ella estuviera viendo las vaquitas en Carolina del Norte Pues éste aprovecharía para estar con sus múltiples novias en México Sus palabras exactamente fueron las siguientes Él quería que me retirara Un día estábamos en Carolina del Norte E íbamos pasando por un lugar lleno de vacas Había una casa a lo lejos Y me dice que lugar tan lindo ¿No te encantaría que te compre una casita y que nos vengamos a vivir? Yo ya me veía sola con las vacas y él en México con las novias Así como tú lo escuchas en este momento Pues Maribel Guardia estaba muy consciente De que el rey del haripeo era bastante pícaro Al punto de que en múltiples ocasiones Pues se le descubrió a éste mismo muchas infidelidades Incluso una de las más nombradas en aquella época Fue la relación que él tuvo con Arlet Pera La cual Maribel se enteró de una manera muy peculiar Ya que estaba viendo televisión Y a través del programa que dirigía en aquella época Pues comentaron que el mismo cantante del haripeo Se encontraba la noche anterior con Arlet bailando en una discoteca Lo cual le cayó como un balde de agua fría A la actriz de 61 años que mantiene un cuerpazo súper envidiable Pero ella nos comentó que ella esta parte la vivió con absoluta tranquilidad Ya que sabía de qué se trataba Y también se lo esperaba Ya que la noche anterior a esto Pues ella había pasado en vela esperando al rey del haripeo El cual quedó en llegar a las 6 de la mañana del otro día Y llegó después de las 7 Pero otro de los puntos que me gustaría comentar aquí Es que Maribel aparentemente no vivió una relación muy feliz O totalmente plena con este señor Ya que señaló pues que este la trataba un poco mal De hecho habló un poco de lo que ellos vivieron Cuando estaban filmando la novela tú y yo Ellos en esta novela estarían trabajando juntas Y Maribel dijo acerca de esto lo siguiente En la novela él me trataba muy mal Pero ya no hay que hablar de eso Porque él está muerto Y hay que hablar de cosas lindas Era un ser humano increíble Un buen papá Una persona muy amable Y con la persona que trabajaba con él Así que amigos Maribel pues le mostró ser una dama totalmente La cual dijo pues que después de su divorcio Tuvieron una relación muy amena Y ella pudo cerrar ciclos al punto de acompañarlo En toda la enfermedad que le dio Así que esto es todo por el día de hoy Los leo acá abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famos Close Up ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!